¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a las leyendas que han vuelto y con ellas vuelve la ilusión de que me toque alguna por primera vez, ya que pues todavía lo estoy esperando, ¿no? Aquí tengo mi plantilla vacía, mi plantilla que he llamado Beckham más Zico, ya podrían venir los dos. En el vídeo de hoy vamos a abrir 13 balones, voy a abrir 6 del representante de Zico y 7 del representante de Beckham, porque como voy a abrir 13, así me da buena suerte ese número, y Beckham me haría más ilusión, pues voy a abrir una más de Beckham. Bueno, vamos a empezar con estas 3 que he conseguido con las Copas vs. Com y el desafío cooperativo y estas cosas, voy a empezar con la de Beckham, no he conseguido la Copa vs. Com de 4 partidos de Beckham, porque me daba una pereza terrible, y pues no la he conseguido, no sé si a lo largo de la semana la jugaré, pero de momento no, y quería subir el ballopen, y no, y toma, ya empezamos con Balón de Oro, aunque esta es nivel 1, pero bueno, pueden venir muy bien, ¿eh? Los jugadores en nivel 1, este es del PSG, lateral derecho, Meunier, bueno, 74 de media, es un lateral extrañamente alto, vamos a añadirlo a la plantilla que la tenemos por ahí vacía, y el ballopen va a ir rapidito, que ando con el tiempo justo, 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 pero como no podía ser de otra manera, esta semana, una semana más, tenía que hacer ballopen, y bueno, probar suerte, ¿no? Beckham, y ahora vamos con Zico, voy a echar las 2 de Zico de nivel 1, esta es la primera de ellas, a ver si tengo suerte, no me lo puedo creer, que empezamos con 2 oros, a ver si este es portero, zurdo, a ver si lo adivino, no, oh, Diego Alves, el parapenaltis de la Liga Española, creo que tiene el récord, si no me equivoco, está, es flipante, pero lo de Diego Alves en la Liga Española con los penaltis, creo que no está muy lejos del 50% de penaltis parados, 50%, ¿eh? que se dice pronto, rondaba esa cifra, y no es que le hayan tirado 2 y ha parado 1, ¿eh? No, no, le han tirado unos cuantos en todos los años que ha estado aquí, bueno, vamos con la siguiente de Zico, de level 1, voy a ir con ritmo, con ritmo, ahí le he dado justo en la bola negra, y nos cae ahí entre 2 balones de oro, ¿canales? Canales, de la Real Sociedad, de mi querido equipo, canales, que menudo disgusto me he llevado con mi equipo, ya os habréis enterado, ¿no? el fichaje que ha hecho el Athletic Club de Bilbao, de Íñigo Martínez, en fin, me prefiero no hablar al respecto, así que vamos a añadir a canales, que me hace ilusión que me toque, de mi equipo, poquito a poco voy teniendo jugadores de mi equipo, ¿eh? y ahora vamos a empezar ya con los jugadores de nivel 30, venga, vamos a ir rápido, voy a abrir 10 balones, son, si no me equivoco, 4 de Zico, y luego vienen 6 de Beckham, voy a abrir primero los 4 de Zico, vamos a abrir primero, como digo, estos 4 de nivel 30, y vamos a ver, vamos a ver, si tengo un poco de suertecita, hombre, que saliera una leyenda sería demasiado legendario, pero ¿qué pasa hoy con los balones de oro? Madre mía, qué bueno, a ver, venga, dame algo, este ya lo tuve, ya lo tuve, claro, lógicamente, eché a todos los del PES Selection, los convertí a entrenadores, así que supongo que hoy van a desfilar por aquí bastantes que ya habíamos visto, es que ¿quién se iba a guardar los jugadores del PES Selection? que me ha hecho mucha gracia, porque he leído un mensaje por ahí en, no sé si en la página de Konami, o no sé, he leído un mensaje que ponía, que volvían las leyendas, que los jugadores de las listas, o sea, los PES Selection de Zico y de Beckham, eran exactamente los mismos, nada, en balón de plata, que la anterior vez, así que era una muy buena oportunidad de seguir sacando jugadores donde nos habíamos quedado, pero vamos a ver, ¿quién se va a quedar a Evangelista? ¿Quién se va a quedar a Evangelista y a sus amigos? ¿Quién se los va a quedar? Todos los hemos gastado sus 10 partidos, los hemos convertido en entrenadores, y ya están, vamos, han abandonado el equipo hace semanas, en fin, no sé, no sé si era recochineo, no sé si estaban ahí el becario con el presidente, con el presidente, y le dijo el presidente, ¿a qué pongo esto? Y lo puso, y lo puso, y lo puso, bueno, en fin, vamos a seguir abriendo balones, he abierto 2 de Zico, me quedan otros 2, vamos a ver, ¿qué puede salir por aquí? Otro balón de plata, un amigo de Evangelista, vamos a ver, porque es que encima en el PES Selection no hay una plata buena, por favor, dame en toda la boca, que sea buena, y Fernández, un medio centro que no destaca así en nada, a priori, según su estadística, igual a los aficionados de River Plate le hace ilusión tenerlo, oye, tiene muchas habilidades y muchas cositas, pero lo que es para jugar en el PES, así a priori, y yo no le veo nada, efectivamente, no destaca en absolutamente nada, el PES Selection es un poquito esto, ¿no? Todos jugadores sosos, no sé cómo decirlos, sin sal, ¿no? Sin sal. Vamos a meterle en medio centro este por aquí, y vamos a abrir el último jugador de Zico. Tiene mala pinta el día de hoy, ¿eh? Está cogiendo tintes oscuros. Venga, vamos allá. Confiemos, hombre, confiemos. Algo tiene que tocar. Mi suerte en el PES 18 ya está siendo épica. Bueno, también por esa regla de tres, no todos los días puedo tener suerte. Ah, balón de plata. Pues nada, Zico pasa sin pena ni gloria. Zico, ¿quién es este? Funes Mori. Este central en anteriores PES a mí me funcionaba bien, pero en este no tengo ni idea. Vamos a ver, contacto con esta. No sé qué tal anda de velocidad. A ver. Bueno, velocidad 77. Bueno, bueno, bueno. Para un equipo así, tres estrellas. Tiene marcaje, espíritu lucha. Un 86 creo que me día. No sé. A ver, para ser de plata del PES Selection no está mal. Creo que es de las que más me habrá gustado, posiblemente. Bueno, hemos terminado con Zico. Ahora vamos a probar suerte con Beckham. Vamos a probar suerte con Beckham y vamos a abrir rápidamente. Rápidamente, rápidamente. ¿Cuántos he dicho? Seis. Seis de Beckham. Seis de Beckham. Sí, venga, vamos rápido, rápido, rápido. Que nos estamos alargando un poquito. Pero bueno, venga. Primera de Beckham de nivel 30. Entre dos oros. Ahí está. Rico, rico, que me llevo una plata. Ramírez del Sandoja, creador de juego. Bueno. Pues nada, venga, amigo. Vete a crear juego al banquillo. Vas a ir al banquillo. Aquí. En esta posición te voy a poner. Seguro que el jugador es muy bueno en la realidad. Yo hablo de cara al PES, ya me entendéis. Que nadie se moleste si Ramírez, por ejemplo, es de sus jugadores favoritos. Seguro que es muy bueno. Pero aquí, pues al final, pues necesitas jugadores que te destaquen en cosas concretas, claro. Nada, otra plata. Y Ramírez, por ejemplo, pues por lo que he visto no tenía ni mucha velocidad, ni mucho pase, ni nada, ¿no? Vamos a ver quién es este. Khadri. Pues nada, pues Khadri. Vosotros más. Venga, Khadri. Vamos a ponerlo aquí, en el extremo izquierdo. Qué rápido estoy gastando estos GPs y no sabéis lo que me ha costado acumularlos, ¿eh? Para hacer este ball opening. No sabéis lo que me ha costado acumularlos. Pero bueno, yo me los gasto. Para eso están, ¿no? Para eso están. Hay que gastar. Nos quedan... Nos quedan cuatro tiradas, ya. Pues ya está, nos hemos plantado casi en el final. Venga. Un jugador. Uno que me guste, por lo menos. De bola de oro. Ya no pido ni balón negro. Este puede ser. Este, vamos a ver. Es lo que estaba pidiendo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hostia! ¡Caja Nooglu! Cuidado que este sí que me gusta. Mira, es el que más me gusta de todos los que me ha salido. Es... Yo no sé si será... Mira, no me ha salido Beckham, que es el especialista en balón parado. Pero me ha salido su primo Calhanoglu. Que, mirad qué números tiene. 91 balón parado. 88 efecto. 86 potencia de tiro. Tiene cañonero. Disparo sin rotación de balón. Este jugador es interesantísimo. Sobre todo para ponerlo ahí en una zona donde pueda filtrar pases. Y sobre todo disparar de fuera al área. Porque tiene un disparo tremendo, ¿eh? O sea, de verdad es tremendo. Y a balón parado, ni te cuento. La verdad que... El mejor jugador que me ha salido por ahora. Calhanoglu. Vamos a poner a Calhanoglu por aquí. Te mereces estar en el once titular. Y entramos en la recta final. Entramos en la recta final. Vamos con los últimos tres balones. Venga, Beckham. Vamos a ver. Mira, pedí a un balón de oro que me gustase. Y ha caído justo cuando lo he pedido. No sé, pues voy a pedir a Beckham ahora, ¿no? Venga, pido a Beckham. Vamos. Vamos a ver. Hombre, por aquí Beckham. Había que probar, oye. Hubiera quedado épico. A ver. Waze. Este es Waze, ¿no? Waze. Un jugador que para ser plata del Pselection es bueno. Es rápido, ágil. O sea, bastante rapidillo, ¿no? 87, 86 de velocidad, fuerza explosiva. Es ágil, ¿no? Controla el cuerpo 85. Para ser de las platas de, como digo, del Pselection no está mal. Vamos a dejar vacío el hueco del delantero. Confío en que me va a salir un delantero mejor. Y nada. Venga, vamos ya. A por las dos últimas. Hobart. Vaya, vaya golopen. Me estoy gastando aquí... Bueno, son 100.000 GPs. A ver, tampoco es tanto, ¿no? Pero... Pero bueno. No es tanto, pero cuesta ahorrarlo. Penúltima bola. Vamos a ver si tengo suerte. 3, 2, 1. ¡Bam! Creo que le doy justo en un balón negro. No estaba mirando. Me quedo justo al lado del oro. Nada, mala pinta hoy. Todos los días no puede ser fiesta. Gobi. Bueno. Vamos a ir a por el último. Mira, voy a poner a este aquí en el central. A ver si el último que me sale es un delantero. Y ya relleno ahí todo lo que es el once titular. Pues nada, oye. Yo lo he intentado. No creo que vaya a hacer más balopening de estos dos representantes. Lo he intentado, macho. Espero que al menos, ya sabéis, valoréis como siempre el esfuerzo. Yo quiero siempre hacer balopening. Siempre picotear un poquito de aquí y de allá. De todos los representantes que haya. Mejores, peores. Da igual. Un poquito de todo. Y así, bueno, te llevas sorpresas. Te va tocando cosas así variadas. Último balón. Que hablo de estos representantes de las leyendas. Está muy difícil la cosa. Esto ya no lo salva. Bueno. Lo puede salvar Beckham. Y poco más, ¿no? Pero... ¡Vamos allá! Última bola. En la última siempre quedaría todo mucho más épico. ¡Ahí vamos! ¡Oro! Bueno, mira, oye. No está mal para despedirse. Ya si me gusta... Ya si me gusta es la hostia. ¿Quién es este? Buenaventura ya lo tuve también. Medio centro. Del Milan. Lo tuve. Lo convertí en entrenador. Por lo cual... Pues tampoco me motiva demasiado, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Buenaventura de 82. Es el que más media tiene de los que me ha tocado. Me han tocado 1, 2, 3... A ver. 1, 2, 3, 4... 5 balones de oro. No está mal 5 balones de oro en 13 tiradas. Pero, en fin. El que más me ha gustado es... Kajanoglu. Y ya está. Hasta aquí. Hasta aquí. Me despido ya. No todos los días puede ser fiesta. Espero que tengáis mucha suerte. A ver si os sale una leyendita. Que siempre hacen mucha ilusión, ¿no? Y nada más. Que nos vemos en más vídeos. Y hasta luego.